Si ahora, ya aquí está, otro éxito, para ti, para ti, para ti Vamos, engreídos del amor de Hubert Maddy y Johnny Osco Para todos los hijos que sufren de mamitis, eso Y los solteros, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Si ahora, ¿dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Canta su ministra, la dulzura del amor Es un fastidio estar casada, que desilusión ¿Cómo dijo? Hasta la suegra se molesta, ¿quién querrá de mí? ¿Dónde están las solteras? El solterita es más hermoso, vuelve por favor Es una carga a mis espaldas, ¿cómo deshacerme? Y levantamos la manita, cantando el mundo dice No me caso, no me caso, si se mete a tu mamá No me caso, no me caso, si hacen esto yo me voy Sin llorar yo me busco Esto sí No me caso, porque prefiero estar sola, que mal acompañada Porque no me gusta, que sufran los hijos de mamitis ¡Eso! ¡Cumón! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde su hijita? Es un fatidio estar casada, que desilusión Hasta la suegra se molesta, ¿quién querrá de mí? Escucha chiquita El solterita es más hermoso, vuelve por favor Es una carga a mis espaldas, ¿cómo deshacerme? ¡Salud! 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 ¡Colabura! No me caso, no me caso, si se mete a tu mamá No me caso, no me caso, si hacen esto yo me voy No me caso, no me caso, no me caso, si hacen esto yo me voy Y como dice La culpa es de mi suegra, para que yo no me case Oye Cholito, escucha bien, oye Cholito, escucha bien, llévate lejos tu madre ¡Y esto! Solita siempre ya estaré ¿Cómo dice? Cantando siempre ya andaré Por donde vaya libre estoy, nadie, nadie me detendrá ¡Y eso! Arriba la alegría y abajo las penas, mi amor ¿Y dónde está la bandita bachelera a fondo? ¡Salud! 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 Cantando esta ¡Sulita! La dulzura del amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa vueltecita ¡Todo! Esa vueltecita ¡Todo! Esa vueltecita ¡Papá! ¡Qué bonito, qué bonito! Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera ¡Chiquita, muy chiquita, muy chiquita Mueve tu patito, plato Mueve tu patito, gordo Mueve tu patito, blanco Mueve tu patito, gordo O sea tú, o sea yo Oye ¡Pasquipa! ¡Papí, bayá! ¡Papí, bayá! ¡Papí, bayá! ¡AKIS! ¡Salud, salud! ¡Ey! ¡No salve y no salva por mi gente buena de apurinos, canta bailes, ayacucho! ¡Ey! ¡Muévete así! ¡Gósalo así! ¡Subiría y cantar la dulzura del amor! ¡Elevante la mano la gente más alegre, señores! ¡Concierto en vivo! ¡Gigante y complejo Santa Rosa!